Hablemos de Venezuela, expresidente Uribe. Venezuela, que usted me recordaba, y cierto, estábamos en la pausa diciendo que ha habido una guerra mediática, verbal, de pronunciamientos. Usted siempre ha sido muy radical con el tema Venezuela, lo fue con la presidencia de Hugo Chávez, y ahora estamos viviendo otra etapa, post Chávez, con el presidente Maduro y todo lo que ha ocurrido recientemente. Usted me mencionaba países de odio de clases, ¿no? La expresión que acaba de decir. ¿Ese es el fenómeno que está sucediendo en Venezuela o fue el caldo de cultivo para lo que hoy sucede? El fenómeno castrista que el difunto presidente Chávez llevó a Venezuela, primero generó odio de clases, enseguida unas políticas de hostilidad a la empresa privada, arruinaron la economía. Todo eso se ha reflejado en una pauperización de los trabajadores. El año pasado, inflación del 56, incremento del salario del 10. ¿Qué hay hoy? Hoy, por desabastecimiento de la economía, las tiendas están vacías. Por represión de la tiranía, las calles inundadas de sangre. Por represión de la tiranía, las cárceles llenándose de disidentes. ¿Y por qué opino? Porque esa dictadura ha protegido al terrorismo colombiano. Porque la Carta Democrática dice que cada país tiene que defender su democracia y exigir que se cumpla en el vecindario. Opino porque Venezuela es el pueblo hermano de la historia, del presente y del futuro. Y porque tenemos que hacer valer los derechos democráticos en todas partes. Entonces, finalmente, me duele la deshonra que para Colombia constituye la debilidad del gobierno Santos, que lo ha convertido en cómplice de Maduro por no enemistarse con la FARC. ¿A qué cree usted que se deben los problemas que tiene, además de todo lo que me ha dicho, el liderazgo de Maduro como presidente? Porque hay muchas cosas que a lo mejor no son el resultado de la gestión Maduro, que ya venían por años en la gestión del presidente Chávez. Pero aquí, ¿qué ha quebrado esa aparente unidad que había, por lo menos durante los años de Chávez? Había oposición, pero no llegaba a estos extremos de manifestaciones públicas. ¿Por qué ha habido un punto de quiebre? El presidente Chávez, como Carlos Mars, murieron sin recibir la cosecha de sus fracasos. La cosecha de sus fracasos, no de sus éxitos. Correcto. Correcto. Todo esto es una situación heredada. Dicen, hombre, es que Chávez tenía un liderazgo carismático, muy hábil. Pero era cierto. Correcto. Pero ante esta situación económica que él mismo creó, se habría enredado. ¿Ah, sí? O sea que hoy están manejando sin rectificaciones la mala herencia que él recibieron. Y uno ve, usted vio la última ley de Cuba. La de la inversión extranjera. Donde dice, le rebajan impuestos a la inversión extranjera cuando no le dan posibilidades a la inversión local. Y al mismo tiempo se comprometen a no expropiar. Los Castro ahora quieren rectificar, pero no rectifican totalmente. Porque seguramente en su por allá subyacen ellos que están dándose cuenta de sus fracasos. Quieren rectificar, pero no lo hacen de una manera contundente que le dé credibilidad al mundo. Venezuela está viviendo lo que sembró el difunto presidente Chávez. Y el presidente Santos, así no se lo proponga, con sus actitudes, está creando en Colombia un camino de contagio del Castrochavismo. Oscar Iván Zuluaga es una barrera para que Colombia supere pobreza y construya equidad dentro de los valores democráticos. O sea que Oscar Iván Zuluaga, de llegar a ser presidente, la relación con Venezuela sería el punto de vista que tiene usted sobre Venezuela y sobre el sistema. Oscar Iván Zuluaga es un defensor del sistema democrático. Con países de seguros, con instituciones independientes, unos países con un gran equilibrio entre la participación y la representación, con empresa privada, pero incluyente, con posibilidades de educación y emprendimiento para los jóvenes, para los sectores pobres. La plataforma Oscar Iván Zuluaga es extraordinaria. Estoy seguro que su manejo en las relaciones internacionales sería serio, sin agresiones, sin actitudes de guerra, pero exigiendo respeto a los principios democráticos. ¿Por qué el único país ha sido Panamá en toda Latinoamérica que con la situación de Venezuela ha dicho hay que revisar lo que allí está pasando, abusos de derechos humanos y le ofrece hasta la líder opositora María Corina Machado su lugar ante la OEA para que sea escuchada? ¿Por qué cree que ha sido nada más un único país y los demás todos prácticamente no han podido alzar su preocupación? Me hago la misma pregunta. Mire, el castrismo y el chavismo tienen muchos que los defienden y que son obsecuentes por temor o por intereses económicos por el petróleo de Venezuela. En cambio, los valores democráticos que favorecen a todo el mundo, hay muy poquitos que tienen el valor civil de defenderlos. ¡Qué tristeza! Y algo pasa en la región y algo pasa en mi país. Yo recuerdo los gobiernos de Colombia haciendo coro con la región para que Pinochet facilitara un regreso de la democracia en Chile o haciendo coro con la región para que hubiera unas nuevas elecciones en el Perú, las que condujeron a la presidencia del presidente Toledo. Entonces, es inexplicable hoy que ante esta situación de Venezuela, el gobierno Santos de Colombia deshonre la tradición de defensa democrática de mi patria. Es inexplicable que el gobierno Santos, por no enemistarse con la FARC, por no indisponer a la FARC, se convierta en cómplice de todo esto que hace Maduro en Venezuela. Y le anoto, si usted revisa como periodista la historia del presidente Santos, encontrará que él como periodista y como ministro de defensa, era la labor más radical en el continente en contra del chavismo. Uno habría dicho, elegido presidente, uno habría entendido que asumiera una posición prudente. Lo que es inentendible es que hubiera pasado de ser el más radical crítico al más complaciente aliado de la dictadura. Hasta el punto que Maduro hace poco dijo que Santos le había prestado el mejor apoyo. Creo que lo cito textualmente. Vamos a hacer una pausa, nos tenemos que ir a publicidad, pero ya entendí el caso Colombia. Pero lo que quiero es, usted, no solo como expresidente de Colombia, sino como estratega a nivel mundial que lo ha sido, que me hable del resto de los países. Si es, como mucha gente ha dicho hasta en las redes sociales, que la deuda que tienen muchos de estos países con el tema petróleo, es lo que les ha callado, el tema económico con el petróleo, y en muchos casos la indiferencia de decir, ¿sabes qué? No nos vamos a meter en líos. Yo quiero que usted me diga, fuera del caso Colombia, en el resto de América Latina, ¿por qué? ¿por qué no ha habido una preocupación con lo que está pasando en Venezuela? Regresamos enseguida, no se me vaya, a esta hora de cala en la noticia con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.